Apicultura, valor agregado en una cooperativa. Participar del movimiento cooperativo implica para los productores apícolas centralizar los recursos tanto de producción como de administración para optimizar los esfuerzos y los beneficios. Solo Campo entrevistó a Elian Turn, presidente de CAP, Cooperativa Apícola Pampero. Nosotros actualmente trabajamos con cerca de 300 productores apícolas del sudoeste bonaerense principalmente y algunos más allegados desde la zona de Tandil hasta Neuquén. El fuerte nuestro como cooperativa en los inicios nuestros surge desde la investigación. Somos los que trabajamos actualmente en la cooperativa, en general somos todos jóvenes que veníamos en gran parte de la investigación o distintas tareas de asesoramiento o educación y nos enfocamos en la investigación de distintos desarrollos tecnológicos que simplifiquen o mejoren la productividad apícola. Particularmente uno de los desarrollos más importantes que tuvimos fue un medicamento para la apicultura, para la barroasis, que es la principal enfermedad a nivel mundial. Logramos desarrollar un tratamiento que es el primer acaricida orgánico altamente eficaz para el control de esta enfermedad, no solo a nivel nacional sino a nivel internacional, que pudo ser patentado por la cooperativa y actualmente es comercializado en toda Argentina, en Uruguay, en Chile y hay distintos contratos de exportación para Europa, Estados Unidos, Nueva Zelanda y distintos lugares. El otro eje que nosotros trabajamos es en darle valor agregado a la miel. Justamente la miel es un commodity, como pasa en muchas producciones agroecuarias, que está sujeto a las condiciones de mercado nacionales e internacionales, más bien. Con lo cual, nosotros lo que estamos buscando es darle valor agregado a esa producción. Actualmente la cooperativa ya comercializa miel tipificada en distintas variedades clasificadas palinológicamente para lograr capacitar al consumidor de los distintos tipos de miel, como es un mercado más tradicional en Europa o demás. Eso como una primera instancia que hace un año y medio ya se está comercializando miel fraccionada en distintas cadenas de supermercados tipificada. Por otro lado, las nuevas líneas que estamos trabajando ahora, estamos lanzando una línea de cervezas con miel y vinos con miel justamente para seguir fomentando el uso del valor agregado y que podamos permitir que el asociado nuestro tenga una remuneración distinta por ese producto de alta calidad que está haciendo y que se traduzca en calidad de vida para el asociado. ¡Quédese con nosotros! En instantes, volvemos con más Solo Campo.